Un sentimiento que no se te va No te digo como, pero ocurre justo Cuando las personas van volando juntos Sobre la mano alto, sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, ni desconfianza Si, te lo sé en mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives, yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives, yo también viviré Porque en cada sitio que estés No se te va Porque en cada sitio que estés Sobre la FM Rempp